Los dos primeros partidos de la selección argentina en la Copa del Mundo de Rusia 2018 no fueron ni por sorpresa, las que se esperaban por parte de propios y extraños puesto que se enfrentaban a una Islandia que apenas juega su primer Mundial y una Croacia que, a pesar de que demostró estar en un buen nivel, no se compara en nombres a la celeste y blanca. Sin embargo, el combinado argentino tiene una última oportunidad para buscar el pase a los octavos de final. Este martes, la escuadra al mando de Jorge Sampaoli afrontará su tercer y último partido de la fase de grupos cuando mida fuerzas ante Nigeria en San Petersburgo, donde se estima que habrá una nueva invasión y por ende, mayoría de aficionados argentinos. El entrenador argentino aún se encuentra en duda con uno de sus elementos, debido a que Encho Pérez presenta un dolor en el muslo. De todas maneras, aparenta no ser nada grave y puede ser que el atacante de River Plate llegará en condiciones para jugar de arranque en el partido. En ese sentido, el once de la selección argentina para hacer frente al partido estaría conformado por Armani, Mercado, Otamendi, Rojo, Tayafico, Pérez, Mascherano, Banega, Messi, Higuaín y Di María. Por su parte, Gernot Rohr, entrenador alemán que comanda la escuadra de Nigeria, alinearía a Uzojo, Omeruo, Trostekon, Balogun, Moses, Idogu, Obi Mikkel, Endidi, Etebo, Musa y Genacho. El grupo de ella tiene como primer clasificado a Croacia y el segundo boleto se estaría disputando entre los africanos y sudamericanos por lo que se espera un buen encuentro. El partido tendrá lugar en el St. Petersburg Stadium, ciudad de San Petersburgo, en punto de las 1 HRS, tiempo del Centro de México, y V Mayor que en esta nota.